Ministerio de Cultura, Turismo y Promoción Artesanal patrocine este programa. ¿Cuál es la motivación, Bené? ¿Qué atrevo? ¿Cuál es la admiración? Ya sabes que la noche es intensa y no hay nada que decir de la calidad de la profesión. Este es el resultado del taller El Octo Actuar. ¿Quieren saber cómo fue esta representación? No se muevan, que enseguida comenzamos aquí, en Agenda Cultural. Después de algo más de tres meses con el taller denominado El Octo Actuar, por fin podemos ver el resultado de esta actividad. Apasionante y entretenida, fue esta obra titulada El Fadambo, la Zanse, la Fesif, que en castellano significa Esta Historia No Fui Así, presentada por los alumnos del taller El Octo Actuar, que se venía desarrollando en el escenario cultural de España Malabo en los últimos cinco meses. Esta historia No Fui Así es una propuesta biorramática, surgida del taller. No tenemos corriente de agua para pensar en la de la playa. No queremos hoteles, queremos casas. Las chavas de nuestras casas se abandonan en los vehículos donde no cae una persona al lado de la hoja. En la habitación de uno de sus hoteles vivimos una familia entera. La transformación generada por el cambio de desarrollo es que se apartamos. Y en el ecuatorial continúa su ilimitante camino hacia la diversificación económica, forma y economía. Las escenas se construyeron según Jorge Afante de las experiencias personales de los jóvenes con la premisa de reflexionar sobre las mismas en un espacio público como el Salón de Actos de Haciendo Cultural España Malabo, donde se llevó a cabo en presencia de un público juvenil. La trama principal de la obra se centra en la relación de dos jóvenes a los buoneses, afincaros en la calle Bata, que tras tomar la decisión de irse a vivir juntos, descretan los fantasmas de la violencia. La noche es intensa y no hay nada que desvite la realidad como profesor. A ver, no seas cabrón. Para muchos autores, esta ha sido su obra de estreno. Ha sido una primera experiencia y la experiencia ha sido muy positiva, como lo he dicho al principio. Me ha costado mucho adaptarse a algunas actividades, pero he hecho todo el esfuerzo de adaptarme. Ha sido brutal, porque la verdad, los dos teatros que hicimos anteriormente eran una historia de otra persona que veníamos a interpretar. Pero esta vez ha sido contar nuestra propia historia y ha sido de verdad muy profundo para nosotros, pero al mismo tiempo lo hemos disfrutado. La historia le gustó bastante al público. Se nota que los jóvenes todavía quieren hacer y siguen aprendiendo. Para ellos, en ese caso, los actores, sus aventuras e historias sobre el mundo de la interpretación no han hecho más que empezar. Y no han convertido en otra persona que no soy yo. Gracias.